A ver, a ver, es que le he dado al botón de grabar y no he empezado a grabar hasta que han pasado unos segundos, no sé, no sé por qué, por qué, por qué, por qué, capturadora, por qué, no falles, eh, joder, capturadora no falles, vale, bueno, inicio aquí un poco fail, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, y estamos en el modo carrera del Paris Saint Germain, ¿vale? El inicio fail este, es que no lo entiendo, tío, le he dado, ¿no? Y normalmente en cuanto me doy, pues, pasa a lo mejor un segundo y empieza a grabar, pues no, esta vez a tanto dado, no es la primera vez que me lo hace, pero no me lo esperaba, ¿vale? Era totalmente inesperado, bueno, eh, lo primero de todo es que no hay conexión con los servidores de EA, no, no, no sé qué pasa, no, no hay, no hay, no me puedo meter a Ultimate Team, pero no pasa nada, ¿vale? No es importante eso, ¿vale? Porque estamos en modo carrera, no en Ultimate Team ni nada de eso. Y, bueno, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a continuar con el Paris Saint Germain, ¿vale? Me habéis dado muchos consejos y, además, yo ya he buscado bastantes jugadores, ¿vale? Los he pedido por aquí listos en la preselección para verlos ahora, ¿vale? Uno de ellos es Alexandro, ¿vale? Como alternativa a Álava. Mi objetivo sigue siendo Álava, ¿vale? Mi prioridad sigue siendo Álava. Muchos me habéis dicho que no lo fiche, otros que sí. Yo creo que lo voy a fichar, ¿vale? Creo que sí. Alexandro es la alternativa, ¿vale? Y después tenemos, pues, a Borja, pues, porque es Borja, ¿vale? No lo puedo fichar todavía, pero lo podemos tener en la preselección. Tenemos a Giovanni Dos Santos, que es un jugador que a mí me encanta y que, además, me lo habéis recomendado y tiene sentido, tiene sentido porque... Es bastante mejor que mi delante lo suplente. Y después tenemos a Tielemans. Tielemans... Tielemans es un sí, pero no. ¿Por qué? Porque Tielemans tendrá setenta y tantos de media. Me decíais, porque yo he 81 o 82. Creo que no tiene tanto. De todas formas, lo estoy ojeando. Creo que no tiene tanto, pero bueno. Tiene setenta y pico. Creo que tiene setenta y pico, no llega a 80. Entonces, creo que es un jugador que es mejor guardarlo para el Milán o para el Wolfsburgo o incluso para el Eibar, ¿no? O para el Leicester. ¿Por qué? Porque aquí en el Parísa yo no me puedo fichar un jugador mejor y, además, si Tielemans no llega ni siquiera a 80 de media, es que ya tengo centrocampistas mejores que él. ¿Vale? Entonces... Vamos a esperar a ver qué media tiene. Eso sí, si tiene una media alta, si tiene 81, 82 o algo así, lo ficho. ¿Vale? Pero, en principio no. En principio no porque lo quiero reservar para otra serie. Oye, porque aquí veis el centro de campo suplente es este, con Crichovia con 84, Mota 82 y Rabiot 78. Así que no haría falta. ¿Qué vamos a intentar fichar hoy? A ver, lo primero de todo es Alaba. Yo creo que Alaba es clave. Después de Alaba... Después de Alaba... Vamos a ir a por un delantero suplente, que voy a intentar que sea Giovanni. Después otro objetivo puede ser un central, porque Kimpembe con 73 y media... Perdonad que os diga, pero es que a mí no me convence. Y ya después tenemos otros objetivos, como el lateral derecho o el portero. La verdad es que PSG es un equipo que parece que sí, pero después realmente tiene muchas carencias, tío. Le falta mucho. Le falta mucho sobre todo de fondo de armario, ¿no? De primera plantilla hemos visto que tenemos una plantilla bastante buena, pero después lo otro no. Bueno... He pedido una consulta por Borja para ver si podía ficharlo mientras estaba cedido. A lo mejor había incluido esa novedad, pero no. Dice que no se encuentra cedido y por tanto no está disponible para ninguna negociación de traspaso. Atentamente Zinedine Zidane. Qué máquina Zidane 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 Zidane... Zidane 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 Zidane... Zidane Zidane... Pero bueno, a ver... La cosa es... La cosa no es esta. La cosa es que lo podrían haber incluido en este FIFA. El Sport se lo podría haber currado un poquito. Porque en ESPES... ¿En ESPES ES? ¿En el FES es donde se puede hacer esto? No lo sé No lo sé, pero en Football Manager del móvil creo que sí Que se puede fichar un jugador a pesar de que esté cedido Es que No veo el impedimento, tío Si estás cedido en un equipo, pues cancelas esa cesión y lo vendes Es tan simple como eso Pero no, esto es el FIFA ¿Para qué se me va a ocurrir nada? Bueno, sabéis que tuvimos un inicio bastante bueno En el torneo de pretemporada Sobre todo un gran inicio de Benarfa Con seis goles en tres partidos Y con un póker Con un póker por ahí Es que Benarfa es increíble Así que nada, nos enfrentamos ahora al Tottenham Y vamos a seguir con Benarfa Y vamos a seguir buscando esa final ¿Vale? Esa final Y buscando ganar este torneo de pretemporada Por el que nos darían ahí unos milloncitos Que nos vendrían muy bien Así que nada, Benarfa todo tuyo Benarfa todo tuyo Marcó un póker y después creo que marcó Un gol en un partido y un gol en el otro Seis goles llevan tres partidos Y pueden ser más ¿Verdad, Benarfa? Benarfa, lo estás deseando Lo estás deseando Bueno, 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 bueno Había marcado Kane, empata Berratti Y esto va a ir a penaltis ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Joder! Hemos ganado unos penaltis fuera de casa Vale A ver, es un torneo de pretemporada No es que sea muy importante Pero es bueno, es bueno Ganar unos penaltis fuera de casa Me gusta Benarfa no ha marcado Pero no importa No importa porque se estaría reservando para la final Seguramente sea eso Bueno, premio del torneo 4.200.000 nos dan Por llegar a la final Y todavía nos tienen que dar más Llegó el momento Álava, 80.000.000 Si ficho Álava Me olvido prácticamente de fichar a nadie más Porque Veis que A pesar de que son 24.000.000 Habría que ajustarlo de nuevo Porque el presupuesto salarial se quedó en 53.000.000 Por lo que nos quedarían unos 20.000.000 E incluso menos para fichar a algún jugador Pero es que es Álava Pero es que es el mejor lateral izquierdo del juego Y el lateral izquierdo es una posición que tenemos que reforzar Es que Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Nada Fichalo Ya está Muchos pensaréis que me he equivocado Otros pensaréis que acierto Y... Nada Como todo No se puede contentar a todo el mundo Lo intento Pero es imposible Es imposible, ¿vale? Por cierto Hablando de contentar a todo el mundo Si no se me olvida Y si se me olvida Recordádmelo En comentarios Abajo de la descripción dejaré La encuesta Para que podáis votar Por Si queréis El fondo O no queréis el fondo ¿Vale? ¿A qué me refiero? Bueno, al fondo Sabéis lo que es, ¿no? El fondo este que se ve aquí Que he puesto los jugadores Los torneos que tenemos Y todo eso Pues te dejaré abajo en la descripción Una encuesta En la que podréis votar Si que lo queréis O no Porque hay muchos que no lo quieren Otros que sí Así que nada Votáis vosotros y ya está Si sale que sí Pues seguiremos como hasta ahora Y si sale que no Pues volveremos un poco al pasado Volveremos a como lo hacía en FIFA 16 Así que nada Tenéis ahí Espero que tengáis ahí Si no la tenéis Recordádmelo Para que la ponga Bueno Ahora vaya llegado el equipo Y Ahora El que se va a ir Es Maxwell O al menos vamos a intentar que se vaya A ver No es que quiera echar a Maxwell Es un jugador que No me parece mal jugador Pero a ver Sobra Sobra vale Para reserva no quiero un jugador Con treinta y tantos años Para eso saco uno de la cantera Vale Vamos a vender jugadores Vamos a buscar a Maxwell Y lo vamos a poner Transferible Y con el dinero de Maxwell Pues Pues no sé que haremos Sinceramente no sé que haremos Porque tampoco es mucho Tampoco es mucho el dinero de Maxwell Pero Algo es Bueno Hemos visto El lateral izquierdo Ya lo hemos mejorado con Álava Tenemos a mejor El lateral izquierdo del juego Así que poco más se puede tocar ahí Siguiente posición a reforzar Realmente Si nos fijamos en la plantilla titular La siguiente posición a reforzar Es la portería El lateral también se podría Pero el lateral es complicado Porque el Amno quiere salir del Bayern Alves Es recién llegado a Juventus Y creo que no hay ninguno Mejor que Aurier Así que Bueno Carvajal tiene 83 en medida también Pero el lateral derecho Yo creo que es inmejorable Teniendo en cuenta que Carvajal lo tenemos Y que Lam Y Alves No los puedo fichar Pues creo que Aurier Es lo mejor que se puede tener Y Bueno Por tanto La portería Es La posición más débil De la plantilla Pero me decíais muchos Que me quedase con estos jugadores A ver Tampoco es que tenga yo aquí Un presupuesto de la hostia Para ponerme ahora a fichar Entonces Con estos jugadores ¿Tengo ahora mismo Alguna negociación abierta? Eh Sí Sí 50 y 40 millones Podríamos esperar Podríamos esperar Y no vender a alguno Porque Vendría muy bien Fichar a un portero Claro Problema Que ¿A quién vendemos? Tendríamos que vender a alguien importante Para fichar a A uno de estos porteros Eh También otra opción Que he estado pensando antes Es la de revocar la cesión de Sirigu Y venderlo Intentar vender a Sirigu Voy a hacerlo No sé si lo puedo vender Dime que lo puedo vender Dime por favor que lo puedo vender Lo puedo vender Vale Vale Esto mejora Esto mejora Vale Si podemos vender a Sirigu La cosa mejora Porque Sirigu ya son Casi 20 millones Y Con esto Sí que podríamos Fichar a un portero Ya sea Zandanovic O Leno Así que nada Ahora mismo El objetivo es vender a Sirigu Vale Oferta por Timaria Timaria no sale Rechazar No aceptar más Vale He visto ahí Jugador vendido Será uno de estos Que vale el bosco ¿No? Sí 1.469 Andanovic ¿Perdón? ¿Perdón? A ver Vamos a Vamos a cambiar esto 40 y Sirigu No No puedo 25 y Sirigu Bueno Al menos ya para saber Bueno 24 Al menos para saber Si les interesaría Sirigu Es importante saberlo Aunque claro Si piden 69 Es que ni de coña Vamos a llegar a esos 69 millones Porque no tenemos dinero Para llegar a tanto Madre mía Informe sobre Tielemans 77 de media Lo que yo decía ¿Por qué me decís en comentarios Que tiene 81 82 de media? Pero es que no son Ni dos Es que me lo habéis dicho muchos Me lo habéis dicho muchos Que tiene más Tiene 81 82 de media Que este jugador No tiene tanta media Que es que yo lo sabía Que no tenía tanta media ¿Qué lo estáis viendo? 77 Ni 81 Ni 82 Ni hostias 77 Si yo lo sabía Que tenía 77 Bueno Al menos es Lo que tenía el año pasado Y este año Tiene lo mismo No lo han subido Se os ha ido Hay muchos de vosotros A los que se os ha ido Porque me decíais Que tenía 81 82 de media Y yo sabía Que este jugador No tenía tanta media Y acabo de mostrarlo Vaya He mandado al ojeador Hemos visto la media real Que tiene Y es 77 David Luiz Se medirá Ante sus excompañeros No lo he dicho Pero vaya Es lo que he dicho al principio Este jugador Lo voy a reservar Para otro modo de carrera Aquí con 77 de media Es que no hace nada Es que no hace nada Aquí con 77 de media Para eso me quedo Con lo que tengo Es que para eso Ficho otra posición Porque Necesito fichar En otras posiciones Mucho antes que Que en el centro del campo Vamos a la final Vamos con Benarfa Benarfa Márcate un golito Venga Márcate un golito Para hacernos campeones Estaría muy bien eso Estaría muy bien No sé si va a ocurrir Pero estaría muy bien David Luiz Que se fue del Chelsea Al PSG Y ahora vuelve del PSG Al Chelsea Madre mía Madre mía Este jugador Un poco perro Un poco perro ahí Tanto con el Chelsea Primero como con el PSG Después Y no sé si ahora A el Chelsea Le pagan más De lo que le pegaban Antes de irse Puede ser Puede ser Ha abarcado Fábregas Y Pastore Fallan Benarfa Benarfa A ver Marcó 6 goles En los 3 partidos De la fase de grupos Pero después El ha faltado El ha faltado No ha estado No ha estado Tenemos el Trofe Champ En la Supercopa de Francia Vaya Y esta Supercopa de Francia Espero que la juguemos en casa Porque si no Va a ser un problema Lo aviso ya Bueno Esto que Estoy pensando que este En Kunku Sobra 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 Este jugador sobra Este jugador sobra Y vamos a poner a entrenar A alguno de los que sea suplentes Como Agustín O como Kimpembe Vamos a poner a Kimpembe Porque el fichaje De otro central Está complicado También el de otro delantero Pero bueno Como Agustín ya tiene Dos entrenamientos Pues le metemos también A Kimpembe 2 Estos jugadores No tienen nivel Para ser suplentes En un Paris Angel Pero es que no tengo Otros jugadores Así que eso es Eso es lo que hay Son los que hay Es que no hay otra Bueno Van subiendo un poco Entusiasmo por Benarfa No Entusiasmo por Benarfa No Porque hemos perdido Hemos perdido Y Benarfa no ha aparecido 53 millones A ver No les interesa No es verdad Si, si, si Si les interesa Si les interesa Y a pesar de que les interesa Al Sirigu Piden 53 millones Vale Bueno Me parece bien Pero no tenemos dinero Para hacer la operación Tenemos que vender a alguien Tenemos que vender a alguien O tirar por un portero más bajo También es otra opción O quedarnos con lo que tenemos También es otra opción Vale Pues A ver Estoy pensando Dejadme que piense un momento Vale No vamos a fichar a un portero No No porque a ver Jandanovic Tiene 87 de media Está bien Pero pillar a un portero Peor que Jandanovic Bueno Podríamos intentar Pillar a Joe Hart Venga Joe Hart Última Última opción de portero Si no pillo a Hart Porque no me llega el dinero Pues no pillo a ninguno Y vamos a por otra posición Vale Vamos con Joe Hart 84 Joder es que 84 de media Pensaba que tenía 85 Busco un portero Ahora mismo De 85 de media Y se me viene Alguna a la cabeza ¿No? Keylor Nadas Claudio Bravo Pero poco más Poco más Bueno pues nada Pasamos el tema a portero Pasamos el tema a portero Y nos vamos al tema Central o delantero Delantero ¿No? Yo creo que delantero Tema delantero Vale Me decíais algunos Lozano Irving Lozano No No me convence No me convence porque tiene 77 de media A ver Es 5 puntos mejor que el que tengo Pero es que para eso pillo Al señor Giovanni Dos Santos Y si Es lo que voy a intentar hacer Pillar a Giovanni Dos Santos Si Puede sonar a locura Pero Lo voy a intentar Sueldo 14.000 Imposible A ver Giovanni está Giovanni está en la MLS Por el dinero Es imposible que cobre tan poco O a lo mejor sí No, no lo creo Es que Es que ni me lo creo yo Ni se lo cree nadie Borja 72 de media Ya lo sabía Pero bueno Vale El tema andanobismo Bueno Voy a dejar el mensaje por ahí Pero no No tiene pinta de que lo vaya a fichar He encontrado cuanto podía en Francia Vale, me parece bien Ojedor Ser ojedor Me imagino que sí ¿Quién va a ser si no? Vale Agustín sigue subiendo ahí un poco Agustín te he quedado poco en el equipo Bueno, o no O no porque tengo que encontrarte un sustituto Antes de echarte He encontrado todo lo que podía No sé qué Paso Paso porque no sé No sé dónde me ha metido Me ha metido en un mapa de Europa No sé para qué Van a ir desde Mónaco Intentará ofrecer un fútbol digno Del trofeo de campeones Final previsto quinto Oye ¿Se dan cuenta Los del periódico este Que se contradicen a sí mismos? Yo es que no sé si se dan cuenta Pero es gracioso, tío Bueno No siempre Pero hay veces que Es gracioso, ¿no? Oye, tío Estoy sin presupuesto Que tengo que vender a alguien Hostia Sirigu, vete No te lo digo a malas Te lo digo porque Nos hace falta el dinero Y Sirigu Eres el más caro De los que están transferibles Maxwell Nos va a ayudar un poco A la economía Pero A mejorar la economía Pero Tampoco mucho Tampoco mucho Voy a pedir 3,5 A ver si con suerte Pagan 3,5 Y vendemos a Maxwell Pero Mal Pinta mal Pinta mal todo Y tenemos a la Supercopa Ya aquí Madre mía Primer título Primer título de la temporada Primer título de la temporada Vale Me parece muy bien Ongenda También jugador que va a salir Vale Dos millones y medio Hay que pedir un poco más Un poco más, tío Un poco más Que si no No puedo fichar a nadie ¿Viste una recomendación Que me salió ahí? Bueno, se ha caído algo No es importante Eh, sí ¿Eres capaz de sustituir a Kimpembe? Claro que sí Iben Arfa No te preocupes que vas a jugar Ben Arfa Eso sí Ben Arfa Juega como en la fase de grupos Del torneo de temporada No como las eliminatorias Porque las eliminatorias No han sido muy buenas Así que juega como en la fase de grupos Con esos 6 goles en 3 partidos Con ese póker Recuérdalo Recuérdalo Ben Arfa Que se te venga a la cabeza ese partido Cuando estés jugando este Nos enfrentamos al Lyon No sé si juego en casa Si juego fuera Dime que es en casa Es en casa Es en casa Tenemos media final Tenemos media Supercopa Ahora en el partido Tenemos que ir a por la otra media Vamos allá Porque estamos luchando Por el primer título de la temporada El primer título de modo carrera Estamos luchando Por el primer título de modo carrera De manera oficial, ¿no? Porque el torneo de pretemporada No lo voy a contar Expulsan a Yalet Y se lesiona a correr Y marca a Di María Marca a Di María, tío 1-0 1-0 Esto es nuestro, eh Esto es nuestro Esto es nuestro Venga, hombre Que esto es nuestro 10 minutos No van a empatar No van a empatar Y esto es nuestro Hostia, venga, vamos Ahí está, tío Campeones de la Supercopa Que no era difícil No era difícil Con una expulsión en el minuto 35 Y con una lesión en el minuto 40 Pero, 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 pero Hay que estar ahí Hay que estar ahí Para ganarla, tío Hay que estar ahí Y nosotros estábamos ahí Y la hemos ganado Con un gol de Di María Ben Arfa desaparecido, tío Ben Arfa Aparece tres partidos Desaparece tres Si sigue así esto Pues ahora Volverá a aparecer Tres partidos Y volverá a desaparecer Otros tres No me parece mal la idea No me parece mal la idea Porque es decir Lo pongo tres partidos Y después Los otros tres partidos Pongo la plantilla suplente Y ya después Vuelvo a poner al titular Para que vuelva a aparecer Ben Arfa O realmente no Realmente no Porque son partidos Jugados por Ben Arfa No partidos de la suplente Bueno Olvidad las tonterías Que estoy diciendo Vale Olvidadlas Bueno Seguimos con los entrenamientos Y ahora campeones 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 de la Supercopa ¿Nos dan algo Por ganar la Supercopa? Por mínimo que sea Me viene bien No, no, no A ver A ver Por mínimo que sea Pero Un millón al menos Es que no me dan ni un millón Es que 250 mil Un poco lamentable Bueno Aceptan Los Ángeles Galaxy 25 millones El problema es que ahora No tenemos para pagar El sueldo Madre mía Adiós Le iba a poner clave Para el primer equipo Ja A ver Va a ser importante Pero No va a ser clave Para el primer equipo Jugador de rotación Bueno Voy a mandarle jugador de rotación A ver si cuela También le estoy poniendo Menos sueldo Del que pide Así que Cuidado Cuidado Porque me va a rechazar Casi seguro Pero con estos 3 millones y medio De Maxwell La cosa va a cambiar Bueno, 3 millones 400 Con esto la cosa va a cambiar Hola mister Gracias por sacarme En este partido Creo que lo hice bien Eso Solo me lo dirá El informe de plantilla Eso solo me lo dirá El informe de plantilla Y el informe de plantilla Dice que es 6,8 de valoración Bueno 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 No está mal No está mal Ahí ves en la copa de Sofia América 5 partidos 6 goles Bueno En realidad Podrían poner 3 partidos 6 goles Porque en la final Y en la semifinal No hizo mucho 7,5 de valoración media Bueno, no está mal De momento Sé mejor del equipo Sin duda De momento Sé mejor del equipo Aunque lleve 3 partidos Seguidos desaparecido Sigue siendo el mejor A pesar de eso Vale Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a ver Si vendemos a Maxwell Y fichamos a Giovanni Oferta por si digo ¡Hombre! ¡Hombre! Esto también era importante Vale 22,5 Venga A ver La clave está en que no rechace Que vayamos negociando ¿Vale? Esa es la clave Y espero que no se ligue Vale Otra oferta por Sirigu Vale, vale, vale Esto es bueno Esto es bueno Que varios equipos Se interesen por un jugador Es bueno Porque al final Van a acabar pagando Básicamente lo que yo quiera Tenemos oferta del Bayern Que vamos a rechazar Berratti se queda Hombre, Berratti se queda Berratti, por cierto El año pasado Lo tuve yo en el Bayern Pero ahora no Superior a la validad del jugador Tío, tampoco he pedido tanto Por agujina Tampoco he pedido tanto He pedido poco, tío Madre mía, vale Madre mía Vale Rabiado ha subido a 79 Y Tiago Mota ha bajado a 81 Y Lucas Moura ha subido a 83 Y Areola ha subido a 82 Vale Que de cambios en las valoraciones De verdad Bueno Tenemos que ir a por un central Me río, me río Pero hay que ir a por un central ¿Quién puede ser ese central? Pues míralo Os juro, os juro Os juro Que estaba pensando en Sule Y coge y sale ahí Pues ya está Pues vale Sule Eres tu el jugador Eres tu el elegido 81 de media tienes Sule Y nos vendría bastante, bastante bien ¿Vale? Problema Espérate Que no tenemos dinero Para fichar a Sule No había pensado yo en esto No, no había pensado yo en esto A ver Ofrezco 16 Venga ¿Cuánto cuesta Sule? ¿Cuánto cuesta Sule? Sería interesante saberlo A ver ¿Qué más centrales podríamos pillar? Pues por aquí hay bastantes Vender Vender aparece como central Primera noticia Bueno Hay bastantes jugadores por aquí Está Ruifonte Con 83 de media Está Keyes El 83 South Cross Que tendrá 81 creo que tiene South Cross Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Interesarnos por South Cross Me parece un jugador bueno 81 de media nos vendría bien No para la plantilla suplente al menos Aunque si podemos fichar algo mejor Pues Pues mejor para nosotros ¿No? Lógicamente También voy a interesarme por Ruifonte Que como veis por ahí No, no, no No es un jugador muy caro Claro Tiene 32 años ¿No? Es mayor Pero tiene una buena media Entonces Me podría servir Al menos para la primera temporada Me podría servir Smalling se iría de precio seguramente Y ya por aquí Pues se irían Se irían bastante de precio ¿No? Lobren Ojo Lobren o Yagielka también Jugadores Yagielka tiene 80 de media Puede ser Puede ser No lo sé No lo sé Pero bueno Voy a mandar ofertas también por Yagielka Y por Y por Lobren 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 ¿Qué media tendrá Lobren? Ni idea Ni idea También está por ahí Macherano Macherano es caro Macherano es caro Porque si Macherano no es caro Se podría fichar a Macherano Macherano no parece caro No parece caro Unos 25 millones 22 Bueno Hemos mandado varias ofertas ¿Vale? Llevamos ya más de 25 minutos Así que lo que voy a hacer es avanzar Una vez más Una última vez ¿Vale? Y ya pues Contestamos los mensajes que haya Y terminamos ¿Vale? 2.700.000 Giovanni acepta el contrato Aún pagándole menos Y poniéndole jugador de rotación Y el episodio acaba de la mejor manera posible Fichando a Giovanni dos Santos No lo esperaba No esperaba Que aceptase Y menos que aceptasen Tampoco tiempo Pero tenemos a Giovanni Agustín Ya lo podremos cambiar Y... La cosa mejora La cosa Poco a poco Está mejorando Estamos haciendo un equipo Más competitivo Un equipo mejor Y un equipo que gana ahora Gana ahora bastante Con Giovanni Gana bastante con Giovanni En fin Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Nos queda todavía mejorar un poco el equipo Veis que nos falta Un central Un lateral también nos faltaría En condiciones Y... Para la suplente quiero decir Y ya con eso yo creo que Daríamos por finalizada la plantilla En fin Como he dicho Espero que os haya gustado este episodio Si es así Podéis dejar un like Y todo eso Abajo en la descripción Espero que esté la encuesta ¿Vale? Espero que esté Y nos vemos en la próxima cracks Adiós